Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, con la mejor de las vidas como siempre. En esta ocasión vamos a una expedición de Randonautica. Si todos ustedes se preguntan qué es esta aplicación, aquí abajito les dejaré en la descripción videos de YouTubers quienes les pueden explicar de una mejor manera para qué es la app. Pero a grandes rasgos esta aplicación te lleva a lugares tanto como positivos o negativos respecto a lo que tú estés pensando o imaginando. En esta aplicación, dependiendo de tus intenciones, es que vas a encontrar ciertos lugares en el GPS que te marque. Por ejemplo, si quieres buscar algo paranormal o algo que llame mucho tu atención, nada más basta con imaginarlo y ya le pones iniciar. O si quieres algo, no sé, que no sea tanto paranormal, sino sea como que algo simplemente histórico o algo que te impresione. Ahora nos vamos a aventurar a comprobar si esta aplicación realmente es lo que dicen los YouTubers actualmente. Por ejemplo, vamos a imaginar en algo, no voy a decirlo aquí, ni voy a escribirlo ni nada. Al final del video vamos a decir qué fue lo que estuvimos pensando para que todos ustedes puedan ver que efectivamente se cumplió o no se cumplió lo que nos da la aplicación. Ahora en esta aventura lo estamos haciendo con todas las medidas posibles. Nada más vamos a ir en el auto y si nos tenemos que bajar a algún lado, va a ser a un lugar que no es concurrido y con nuestros cubrebocas. Pues para cuidarnos. Ok amigos, ya estamos listos para la aventura. Aquí vamos a abrir la aplicación y vamos a seleccionar el tipo de búsqueda. En este caso vamos a buscar un Attractor. Attractor es para algo positivo y Void es para algo negativo, algo tenebroso. Aquí estamos asignando el radio de búsqueda y después la aplicamos aquí en ANU. Aceptamos todo lo que nos dice y vamos a la aventura. Ya está cargando y nos va a dar nuestra ubicación. Efectivamente ya nos dio un lugar. Así que vamos a darle. ¿Qué piensas que vamos a encontrar ahí? No puedo decir porque la aplicación no la puede escuchar. Pero al final el video les diré. ¿Qué fue lo que pensé? ¿Y tú? ¿Alguna placa conmemorativa o algo? ¿De qué sucedió algo en esa casa o en ese lugar? O sea, como una cosa de la historia, no sé. Si esto funciona, vamos a usar la aplicación para hacer el bien. Salvar gente. ¿Todo derecho? Sí. Ellos también van haciendo casas de randonáutica. Sí, las mochetas, hay cosas en la mochela o que encuentran. Sí, a unas calles. A la derecha. 260 metros. Ya casi llegamos, muchachos. A ver qué nos espera. No siento que no va a haber nada, pero... Qué onda, ya hemos llegado aquí, a donde la aplicación nos llevó. La verdad, nosotros pensamos en un lugar como con características históricas o algo como que nos detonara como un tono como de antiguo. Y pues nos trajo esta casa. La verdad, como que no tiene como que mucha relevancia, pero creo que dentro del contraste que estamos buscando, este, pues sí se podría decir que es algo histórico. Por ejemplo, pues aquí podemos ver que es algo similar como a la cantera de este lado. Pues este, como acabado, no es muy peculiar. Pero fuera de eso, pues no, no buscamos como algo paranormal. Ahorita sí vamos a ir a buscar algo paranormal o algo que nos llame mucho la atención, que nos ponga con los pelos de punta. Pero pues aquí está comprobado como que no hay algo muy... Este... A ver, vamos a hacerlos por acá. No hay algo como que muy relevante. Entonces vamos a la siguiente cacería. ¿Qué onda? Ya llegamos al segundo sitio, que es un Void. Aquí abajito les explicaré que es un Void, pero a grandes rasgos es un lugar como inusual. Nosotros pedimos un lugar inusual, terrorífico o algo así como que, pues no muy común que digamos. Nos trajo esta camioneta abandonada, bueno, este terreno en sí, pero puntualmente el mapa nos marcó la camioneta que se encuentra en este lote. Entonces ahorita vamos a hacer como que una expedición para ver qué podemos encontrar por aquí. Y aquí se lo estaremos reportando. Como pueden ver, se ve que está abandonada. Bueno, ya llevan varios años ahí. Entonces, pues no sé, o sea, terrorífico no es, pero inusual sí. Si nos vamos con lo que a esas matices, pues yo creo que sí cumple con lo que le pedimos a la aplicación. Entonces no me deja al 100% convencido de que sí hace lo que hace, pero seguiremos trabajando, haciendo más videos sobre este tipo de cosas. En la primera me dejó a deber, pero en esta creo que sí, sí cumplió la verdad. Nos vamos a animar a hacer una tercera incursión. En esta ocasión lo vamos a hacer a un radio más amplio, porque lo pusimos a dos kilómetros de donde nos encontramos en el primer punto. Ahora lo vamos a aumentar para ver a dónde nos lleva la aplicación. También va a ser otro Void para ver si esto fue coincidencia o no. Entonces vamos a darle. Creo que he constatado que nos quedamos atorados en este perral de tráfico. Exactamente. ¿Por qué Google Maps no se da cuenta que hay muchas calles llenas de pozos, cerradas, sin terminar? Pues no, está cabrón. Misión fracasada. No sé a ver a dónde nos toca ir ahorita. Mirad lo que está... ¡Mirad lo que está... Esto fue todo amigos, gracias, suscríbanse. Manita arriba. Aquí el lepita se está en rojo. Ya hicimos una tercera expedición. En este caso no fue un Void, fue otra opción que nos dio el celular. Perdón, la aplicación. Pero aún así era relacionado a lo que estábamos buscando. La verdad, habíamos pensado en algo como de relacionado con juguetes o con un niño o una niña. Y la aplicación nos trajo a este lugar. Vean todos ustedes. Nos trajo a esta casa. Y como ustedes pueden ver, ¿qué dicen ahí? Dice San Niño Cruz Allende. La verdad, no sé si como que haya algún algoritmo o algo así que haya reflejado a la aplicación. Pero pues nos trajo a este lugar. Yo la verdad estaba buscando un juguete, una pelota o no sé, algo tirado. Y pues efectivamente, pues sí es algo relacionado con un niño. Ahí lo dice. San Niño. Ok, amigos, esto es todo. Espero que no sea el último video que hacemos con esta temática. Pero pues aquí le demostramos que en cierta manera la aplicación cumple un poco con lo que ofrece. Entonces, esto fue todo. Si les gustó, denle manita arriba. Comenten aquí abajo. Si es que alguno de ustedes ya experimentaron con la aplicación, aquí los leo a todos ustedes. Les mando un gran abrazo. Este ha sido su amigo Marti Leo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!